Si te dicen que yo me voy juzgando en la verdad Y la duda que yo me voy juzgando en la verdad Aunque no me gusta la gana Algo que se quede a cara Es mejor que tu mentira Que de nada de ir a la mamá Diariamente Yo seguro Seguro Me vuelve bien sufrir Diariamente Yo seguro Aunque me ha ido y que a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me voy juzgando en la verdad Y te rega que veo fantasía Y la granja A mi desesperación Que es una cura alta mía Y te entrega la alegría Además de tus mentiras, se ven a ganar de ir a la gente a la paz Amargura, señores, que a veces me da La cura de su, la más mala que la enfermera Amargura, señores, que a veces me da La cura de su, la más mala que la enfermera Amargura, señores, que a veces me da La cura de su, la más mala que la enfermera Amargura, señores, que a veces me da Amargura, señores, que a veces me da La cura de su, la más mala que la enfermera Amargura, señores, que a veces me da La cura de su, la más mala que la enfermera Amargura, señores, que a veces me da Amargura, señores, que a veces me da La cura de su, la más mala que la enfermera Amargura, señores, que a veces me da La cura de su, la más mala que la enfermera Amargura, señores, que a veces me da La cura de su, la más mala que la enfermera Amargura, señores, que a veces me da Amargura, señores, que a veces me da La cura de su, la más mala que la enfermera Amargura, señores, que a veces me da La cura de su, la más mala que la enfermera Amargura, señores, que a veces me da La cura de su, la más mala que la enfermera Amargura, señores, que a veces me da La cura de su, la más mala que la enfermera Amargura, señores, que a veces me da